Abusó de una bebé de 11 meses, su propia hija, hasta provocarle la muerte. Se trata de un hombre de 18 años a quien la división de homicidios lo ha señalado como el autor de tan repudiable acto. En primera línea se establece que este niño o esta niña presentaba lesiones en regiones vulnerables. Un hecho que ha causado un profundo dolor en la abuela de la víctima, quien llegó hasta la Dirincri para pedir la pena máxima contra este sujeto. Sí, que se puede ir a la cárcel, debe haber una ley, que a los que maltratan a unas criaturas inocentes debe haber una ley de pena de muerte, no. De acuerdo a la investigación policial, la menor fue hallada con graves lesiones que provocaron su muerte, pero además han corroborado que la madre de esta bebé es una adolescente de 15 años, víctima también de este depravado hombre. La madre de esta niña, quien es una adolescente, también vulnerable, presenta equimosis, que guardaría en relación con todo este conflicto de violencia que ha sufrido esta familia. ¿Quién es esa menor? Mi hija. ¿Qué? Mi hija. ¿Estás consciente de lo que le has hecho a tu hija? Me lo he hecho a ella. El detenido de 18 años, quien se ha mostrado totalmente frío ante la muerte de su hija, ya se encuentra detenido en la División de Homicidios de la Dirincri. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de la Mujer informó que se encuentra brindando acompañamiento a la madre adolescente de esta bebé y su familia, además de asesoría legal para investigar los hechos y sancionar a los responsables. Evidentemente estos criminales lo que merecen es la muerte, pero la justicia se tiene que encargar. Gracias. Gracias.